Hola, soy Silvestre López Portillo y te invito a que veas este mensaje. Hola, mi nombre es La Profesora y vengo a explicarles lo que es una segunda pantalla con peras y tomates. Tomates como los que le avientas a una película cuando está muy mala. Esta es su televisión, donde podrás sintonizar los Óscares en el canal de tu preferencia. Y esta es la pantalla de tu dispositivo móvil, donde podrás ver en tu tablet, en tu teléfono o en tu computadora, te bootlap. Cuando estés viendo la alfombra roja de los Óscares, en tu segunda pantalla podrás ver a un grupo de expertos, analizar las nominaciones y lo que veremos en la ceremonia. Cuando el presentador esté haciendo su introducción, en Tebootlap podrán ver datos sobre él. Cuando aquí den el premio a alguna de las 24 categorías, aquí te brindaremos datos curiosos acerca de los ganadores. Finalmente, durante los cortes comerciales, nuestro panel de expertos volverá y te dará su análisis sobre lo que ha pasado en la ceremonia y todo lo que viene. Este 28 de febrero te invito a que nos veas en los Óscares por Tebootlap, tu mejor segunda pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!